¿Sería dividirse en grupos, Alex? Vamos a tener que hacer grupos, sí. ¿Cuáles de todas es? Acá están las quebradas que se abren allá. Tenemos varias quebradas que explorar y en algunas de ellas tiene que haber alguna cascada o caída de agua. La hipótesis es que la piedra está asociada a la caída de agua. A la caída de agua. El camino donde vamos se llama camino a la cascada. ¿Cuál de estas tiene la cascada? Es la pregunta. Y el cerro que tenemos atrás se llama Tanco, que significa caída de agua. Es Mapudum. Y ahora estamos acá. Vamos por aquí. Claro, con unas curvas de nivel ahí... ¿Pero no tenemos? Claro, o al menos Google Earth. Con Google Earth puede ser. De señal. Claro, quizás...